¡Vamos! Sin que te descuida, te está matando el reloj Tus meses se hacen años, mis padres tosen se alucin Tú estás aquí, en el mismo sillón, mirando hacia el techo No tengas miedo, no tengas prisa Deja que el viento se lleve a las cenizas O que cambies en el pensamiento, de que ya se te acabó la vida Sin que no es porque estás creciendo, gracias por venir Es normal que la soledad se ve de tu piel No te dejes de que esta bienestar En la noche desplazada a mí, sabe que si yo Mirando hacia el cielo, no tengas miedo, no tengas prisa Deja que el viento se lleve a las cenizas O que cambies en el pensamiento, de que ya se te acabó la vida Sin que no es porque estás creciendo, gracias por la herida Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!